Queremos que sepa que cada vez que compra o dona a ARK ayuda a conservar el medio ambiente de Colorado. Cada año usted contribuye a que millones de libras de mercancía no acaben en los verdaderos de Colorado porque cada vez que compra en ARK y cada vez que dona en ARK está protegiendo el medio ambiente. Desde hoy hasta el 22 de abril puede participar en el sorteo de tarjetas de regalo de ARK y celebrar el Día de la Tierra. Todos los días saldrá un ganador. Visite EarthDay en ARK.com o escanee el código QR para entrar en el sorteo.